¿Mucho me da cuenta con la tierra para restaurar? Estamos cerca del eje de Urbano. Sí, está a 3 kilómetros y medio. En realidad es un proyecto que desde todo punto de vista es sumamente beneficioso para nuestra localidad y para la región norte. Pero esto por supuesto no escapa al esquema que tiene Neuquén de ser la gran usina que tiene el país y las energías limpias por supuesto pueden estar exentos de esto. Un proyecto de naturaleza de 20 megas en donde vamos a poder producir alrededor de 35.000 megabytes que de por sí sirve para proveer a toda la región norte. Recordemos que esto tiene todo un análisis integral de provisión de energía dentro de la región norte. Esto se le suma por supuesto la represa del Nahueve. Esto se le suman distintas propuestas energéticas que como bien decía el ingeniero Nicolás se están llevando adelante. Más los 600 kilómetros de línea que se están ejecutando por el PROSAP. Y esto sin lugar a dudas a este parque solar el más importante de la República Argentina debido a las posibilidades de radiación que tiene el sol y específicamente a nuestra región norte sin lugar a dudas pone a las claras la posibilidad que tenemos de ello. Un lugar equiparable a San Francisco a determinados lugares de la África y Australia Chosmalá, la región norte de la provincia por supuesto en este caso va a poner todas las bondades que nos ha puesto Dios sobre la tierra para en este caso generar energía y generar energía limpia que yo creo que es lo que se está apuntando a largo plazo tal cual como lo decía el ingeniero Nicolás un proyecto que requiere alrededor de 54,2 millones de dólares de inversión más sumado a un plazo de 15 años en cuanto al desarrollo y la posibilidad sí de una vez que se tome la decisión de ejecutarlo el plazo es muy corto con lo cual eso lo hace mucho más rentable a quienes resulten los operadores de esto con una tasa interna de retorno que anda alrededor del 10% con lo cual ya el Consejo Liberante de Chosmalá se ha manifestado esta semana brindándole todo el apoyo necesario para que este proyecto se pueda concretar y sin lugar a dudas este y otros proyectos que nos viene acercando el Ministerio de Energía de la provincia de Leuquén a través del prestigioso ingeniero Nicola a nosotros nos pone cada vez más el ánimo en alto porque en realidad estamos haciendo muchísimas obras que tienen que ver con la generación de energía pero también por supuesto con cerrar el anillo energético del norte que estaba requiriendo hace años esta reserva firma Chosmalá, a ver, hay estudios de radiación que marcan cuáles son las mejores zonas para implantar este tipo de proyectos y como veíamos toda la zona norte de la provincia es una zona muy propicia para este tipo de desarrollo porque tiene muy buena radiación solar sumado a eso además de las condiciones naturales tenemos que ver las condiciones de conectividad o de posible acceso a las redes y en ese sentido al estar el terreno localizado a 3,5 kilómetros de Chosmalal concretamente de la estación transformadora de llegada a la línea de alta tensión a Chosmalal hace que además de las condiciones naturales también la condición de infraestructura sea muy favorable para el desarrollo del proyecto por eso se eligió a seguirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!